Madrid Norte, en la onda. 12.53 minutos de la Asociación de las Mil Viviendas en Tres Cantos. Llevará a la Asamblea de Madrid un cambio en la normativa sobre viviendas de protección en mandos de fondos. Buitre, François Congosto, llevará un cambio de esa normativa porque vamos a recordar que esta promoción de viviendas no es la única que se encuentra en la situación que venimos conociendo en las últimas semanas. Sí, efectivamente. Bueno, ya hemos repetido en las últimas semanas porque se han reunido los inquilinos de las Mil Viviendas. También ha ocurrido algo similar con una promoción de vivienda en Colmenar Viejo. Estos vecinos que están en viviendas de protección pública de promociones del Plan Joven de la Comunidad de Madrid se han encontrado con que justamente en este año se termina el periodo de alquiler y la empresa tiene que ofrecerles el derecho a compra o también se pide por parte de algunos inquilinos que puedan seguir alquilando. Los vecinos lo que dicen es que tienen miedo de que ese cambio, en el que por cierto la vivienda pasa de ser una vivienda protegida a ser de precio libre, pues la empresa que los gestiona actualmente, generalmente fondos de inversión, pues aumente el precio de alquiler o el precio de compra de una manera desorbitada y no se puede hacer frente tanto a suscribir una hipoteca como a suscribir un contrato de alquiler. Incluso ayer veíamos en un periódico nacional un caso ciertamente similar, el de la urbanización El Montecillo de Las Rozas. Son 400 viviendas que también están en manos de FIDERE, este fondo de inversión inmobiliaria, y que se han encontrado que si hace un año pagaban 700 euros por una vivienda de 55 metros cuadrados, el nuevo alquiler que han suscrito les obligará a pagar dentro de tres años 1.100 euros. Con lo cual, bueno, pues ahí los vecinos de Tres Cantos y de Colmenar Viejo, pues tienen una referencia que les asusta. De cualquier manera, bueno, pues en la semana pasada el director general de vivienda de la Comunidad de Madrid hacía un informe respondiendo a las preguntas que se hacen los inquilinos de las viviendas de Tres Cantos y en una de ellas se encontraba con que la Comunidad de Madrid dice que no puede variar el coeficiente de actualización, que sería una de las medidas que exponen los vecinos, los inquilinos. Vamos a escuchar lo que considera Beatriz Gómez, presidenta de la asociación Mil Viviendas de Tres Cantos, a esa respuesta. Nosotros lo que vamos a hacer es pedir a la Asamblea de Madrid, que es quien legisla, un cambio, un cambio de ley. Creemos que es la única opción que tenemos ya a estas alturas. Utilizaremos todas las herramientas que nos ofrece el Estado para poder cambiar esa normativa que creemos a todas luces injusta. Por cierto, que Gómez califica de triste que la Comunidad de Madrid tenga más intereses en defender los intereses económicos de los fondos de inversión que los de los vecinos que están en esas promociones de viviendas que fueron impulsadas por la Comunidad de Madrid. Es triste, ¿no? En los momentos en los que nosotros nos apuntamos a estas viviendas, tenemos que tener todos en cuenta que era en 2007 todo el boom inmobiliario. Muchas empresas o muchas constructoras o cooperativas se dieron a la fuga y muchos padres lo que nos dijeron es métete aquí, que al menos estas viviendas se construirán y están avaladas y respaldadas por la Comunidad de Madrid. Mi experiencia es que ni me respaldan ni me avalan la Comunidad de Madrid. Entonces es muy triste estar hablando de vivienda protegida y vivienda creada por la Comunidad de Madrid o impulsada por la Comunidad de Madrid y que cada vez que vayamos a pedir algo sea uno para beneficiar siempre a un fondo privado, ¿no? A una empresa. Bueno, escuchábamos a la portavoz de esa asociación de las mil viviendas acerca de esa valoración que hacen del informe del director general de vivienda, que decía alguna otra cosa. Bueno, decía muchas más cosas. Lo que pasa es que el lenguaje que utilizan, ciertamente técnico, urbanístico, bueno, pues hace un poco difícil discernir realmente si hay alguna solución a lo que piden los vecinos, ¿no? Es lo que dice Aruca Gómez, portavoz de Ciudadanos Tres Cantos. Echan balones fuera de casi todas las cosas que se proponen, pero sin embargo sí que dejan una puerta abierta a la potestad reglamentaria y, lógicamente, la potestad reglamentaria hacer reglamentos para modificarlo, pues depende de las administraciones. Administraciones, por cierto, que tanto en el Gobierno de la Nación como en el Gobierno de la Comunidad necesitan el apoyo de todos, o sea que es una cuestión que no pueden decidir unilateralmente y por eso queremos que se lleve a una comisión donde estén los interesados, donde estemos todos los grupos y donde se aclaren tranquilamente cuáles son las opciones que tenemos. Tanto legislativas como judiciales, como de todo tipo. O sea, nosotros lo que creemos es que deben de quedar todo claro las opciones, si merecen la pena o no y si además, por nuestra parte, como estamos totalmente de acuerdo en apoyar a los inquilinos, pues que haga lo mismo el Gobierno. Por su parte, el PSOE también cree que la solución, una posible solución, será trasladar esta petición del coeficiente de actualización a la Asamblea de Madrid para que se cambie y, bueno, pues es lo que aboga también tanto Ciudadanos como Partido Socialista y Ganemos. Vamos a escuchar a Pedro Ayala, que es concejal de Ganemos Tres Cantos. El director de la vivienda le ha hecho una respuesta propia de respuesta entre administraciones y esto se ha colgado para conocimiento público. Está bien que se conozca la respuesta, pero alguien debe decir qué significan todas esas palabras y todas esas cosas, porque es que últimamente en este tema de las mil viviendas lo único que hacemos es marear la perdiz, hacer palabrería que nadie entienda. Mientras tanto, el Partido Popular Ticantino ha anunciado que ya están en marcha las tasaciones de cuatro viviendas tipo, cuya información servirá para sentarse con Fidel y negociar con ellos. Vamos a escuchar a Valentín Panojo, que es su portavoz. Entendemos que va a facilitar a los inquilinos que estén interesados en su compra, para que de cara a los bancos que les vayan a financiar tengan esa tasación ya realizada y puedan comparar fácilmente la opción de compra. Ya está contratada, aprovechamos que habíamos adelantado el trabajo solicitando presupuesto a varias empresas especializadas en tasación. De las dos que nos presentaron presupuesto, escogimos a la más ventajosa, como se suele hacer desde el propio ayuntamiento. Ya se la ha notificado a la empresa y la empresa ya nos ha informado que está haciendo las visitas oportunas para realizar la tasación. Por lo tanto, entendemos que en muy poquito tiempo ya tendremos esa tasación hecha y se la facilitaremos a los inquilinos. Pues, Sonia, las siguientes dudas es conocer el resultado de esas tasaciones y, por otro lado, el otro canal que quieren explorar, Podemos, perdón, ganemos, Partido Socialista y Ciudadanos, es llevarlo a la Asamblea de Madrid. Lo contaremos cuando llegue. Llegamos al boletín de la una. Hasta ahora. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Con la renuncia a sus actas de diputados de tres de los exconsejeros huidos a Bélgica, el bloque independentista se ha asegurado la mayoría de 68 votos necesaria para investir mañana a un nuevo presidente de la Generalitat. El resultado, sin embargo, sigue en el aire porque los independentistas insisten en que el candidato es Carles Puigdemont, que sigue en Bruselas y sin visos de querer regresar a nuestro país. Hoy, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sae de Santa María, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha puesto condiciones a esa investidura que son de obligado cumplimiento. La primera es que no puede haber una investidura telemática y no se puede hacer ese pleno sin la presencia física del candidato. En segundo lugar, que ese candidato, el señor Puigdemont, no puede ir a ese pleno sin ponerse antes a disposición de la justicia. Y en tercer lugar, que no caben ni votos delegados ni telemáticos de los que se encuentran huidos de la justicia. Yo creo que es una buena noticia para la justicia y para los españoles de bien que cumplen la ley y que les sonroja ver cómo otros se la saltan alegremente. Pablo Iglesias prefiere destacar el revés del Consejo de Estado al recurso que el Gobierno ha presentado ante el Constitucional. Críticas al Ejecutivo durante la presentación del proyecto de presupuestos que Podemos plantea como alternativa y contempla un aumento del gasto público de 24.500 millones de euros y subidas de impuestos para recaudar 15.000 más, informa Bárbara Ruiz. Los llaman los presupuestos morados y aseguran que son solventes y viables. Podemos cree que el Gobierno no quiere hablar de las cuentas del Estado y que por eso es capaz hasta de hacer el ridículo con la cuestión catalana. El Partido Popular está dispuesto a hacer cualquier cosa para que se hable de Cataluña y no se hable de sus nefastas políticas económicas y no se hable de su corrupción. Incluso, digamos, recibir un varapalo que les ha colocado en una posición de ridículo por parte, ya digo, nada menos que del Consejo de Estado. Iglesias se burla del Gobierno. Dice que le recuerda a la película de Tom Cruise sobre policías capaces de prever delitos antes de que se produzcan. Más cosas, la Sociedad Española de Oncología ha hecho balance del año 2017 e insiste en que el 40% de los tumores son evitables solo poniendo en práctica hábitos de vida saludables. El año pasado se han diagnosticado en nuestro país casi 230.000 nuevos casos de cáncer. Belén Gómez del Pino. Y serán, pronostican los oncólogos, más de 300.000 en 2035.